Oiga, este es un asunto muy grave que estamos sufriendo los michoacanos. Se están multiplicando las denuncias en contra de elementos de la Guardia Civil. La Policía del Estado, la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sigue abusando y hay constancia de ello, según lo señala el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. La Guardia Civil está fuera de control. Además, Alfonso Martínez solicita al secretario de Gobierno, Elías Ibarra, que lo reciba para entregarle en sus manos las denuncias que han presentado ciudadanos en contra de la Guardia Civil ante la Policía de Morelia. El tema se está saliendo de control. Vemos esas manifestaciones aquí en Morelia que sí se han acercado a nosotros. Durante el mes de enero se dispararon las quejas de ciudadanos y las denuncias ante la Guardia Civil, en contra de la Guardia Civil, ante la Policía de Morelia. O sea, han ido a la Policía de Morelia a presentar sus denuncias. Me parece que hasta el día sábado iban 13 denuncias nuevas. Ya pasaron las 100 denuncias que han presentado los ciudadanos ante el municipio de Morelia, ante la Policía de Morelia. Y yo nada más que el secretario me reciba, se las voy a entregar en su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!